Llegaste en mi peor momento Y reviviste lo que estaba muerto No es cierto cuando dicen que el amor solo existe en los cuentos Esa carita yo la vi hace tiempo Ya vivías en mis pensamientos Nadie como tú Nadie como tú Llegaste pa' darme amor Justo lo que merecía Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios Si se le cae un ángel de arriba ¿Por qué tienes la cara? Solo te faltan las alas Al corazón yo le tenía un chaleco antibalas Pero contigo no hace falta Tienes todo lo que me encanta Solo escuchas Yo a veces dudo que seas de carne y hueso La inteligencia artificial le creó tu cuerpo Que sencillo sin esfuerzo Que sencillo sin esfuerzo tan normal Robarte las miradas Baby tú eres arte, melodía, mi mejor canción La bachata preferida, aventura, mi obsesión Ya no quedan serenatas para expresarte mi amor Tú eres mía y no me lo creo Nadie como tú Nadie como tú Llegaste pa' darme amor Justo lo que merecía Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios Si se le cae un ángel de arriba Llegaste pa' darme amor Justo lo que merecía Alguien como tú Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios Si se le cae un ángel de arriba